El próximo fin de semana que es la elección en el Perú, porque ha aparecido un candidato realmente... un candidato rebelde, un candidato no esperado, un candidato que es toda la muestra para mí de lo que se viene en la América Latina. No es muy conocido todavía fuera del Perú, incluso no lo era del Perú, cuando de pronto en la primera vuelta consiguió ese resultado sorpresivo. Y la verdad que acercarse a la crónica que hizo Bárbara Ester Boraña este fin de semana en Tiempo Argentino, fue conocer un poquitito más de Pedro Castillo. Vamos a charlar con ella, vamos a charlar con Bárbara Ester Boraña, que es socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Qué tal, Wendiga? Bárbara, soy Javier Vicente, aquí en Radio Reverde. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Buenísimo, Bárbara. La verdad que Pedro Castillo es un verdadero desconocido, sobre todo para los medios de comunicación de la región, y de hecho lo tratan con desdén, lo subestiman, pero es un candidato realmente rupturista el que estamos viendo en el Perú, y da la sensación de que es el camino por el que vienen las candidaturas próximas en América Latina. Contanos un poquito sobre Pedro Castillo, que da la impresión va a ser el ganador en la elección, salvo que haya fraude, ¿no? Porque el otro día en el debate la abarrió a Keiko. Sí, completamente. La verdad que es como una expresión bastante nueva, como vos decías, él es un poco un emergente de las protestas, digamos, docentes del 2017, ahí es donde se hace conocido y pasa en la arena pública. Él además tiene como una llegada muy regional, él no es limeño, sino que es de Escazamarqueño, Chotano, del interior, y se hizo conocido como dirigente sindical decente. Y a partir de ahí empezó a construir y le ofrecieron un espacio para participar desde Perú Libre. Es bastante común en Perú eso, que los partidos sean como vehículos del candidato, y estableció una alianza. La verdad que, como vos decías, de cara a las elecciones de este año, era una candidatura en la que no se le seguía mucho, digamos, no se le daba mucho espacio, y terminó siendo la gran sorpresa de abril. Y a partir de ahí, bueno, digamos, la polarización con Keiko Bushimori fue total, también porque es una campaña un poco de David contra Goliat, ¿no? Es como una campaña sin financiación, muy popular, recorriendo cada región. Él fue candidato desde agarrar un día un caballo y salir a andar, y a partir de ahí fue, supongo a decir, populares a un nivel histórico, y creo que también, bueno, el hecho de que del otro lado esté Keiko Bushimori, ahora en la alianza con toda la derecha, con Vargas Llosa y demás, digamos, es lo que aumentó también un poco esta polarización tan total. Y sí, claro, 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 los medios de comunicación en contra. Interesante, Bárbara. Aquí lo interesante, Bárbara, es que el propio Pedro Castillo se ha instalado como un candidato realmente antisistema, tanto es así que ha hecho, como bien vos decís, una campaña fuera del sistema, sin ir a los ex-televisivos, sin estar dando entrevistas a los periodistas de prestigio, así pongámosle entre comillas, salvo, por supuesto, lo que tiene que ver con los debates propiamente dichos, ¿no? Que son obligatorios, así en el Perú. Sí, pero en los debates mismos él los descentró, dejó de... Históricamente los debates siempre eran los estudios de comunicación de Lima, y él un poco lo que hace es correrlos y devolverlos a los pueblos de las plazas. Y la verdad que les fue muy bien con su forma de plantear esta... O sea, es una expresión de las provincias genuina, y creo que eso es lo que le da su plus. Y lo de los medios de comunicación empezó que es tan obvio la tendencia para beneficiar a Keiko Fujimori, que, digamos, no era una entrevista, terminaba siendo una agresión o una forma de ridiculizarlo desde un lugar racista, ¿no? Como, mira cómo habla, mira cómo se viste el sombrero que usa... Y la verdad que él dejó de darle centralidad a eso corriéndose, y el resultado fue increíble porque, en lugar de restarle, sumó más sediciones corriéndose desde ese lugar. Claro, claro. Y otra cosa interesante es que la oposición, o no es oposición en este caso, ¿no? Porque son ambos contendientes, no son gobierno. Pero aquí digo que Keiko, de alguna manera, quiso copiar el debate que se dio en la ciudad de Madrid, ¿no? Comunismo, anticomunismo. Y no cuajó en la sociedad teruana esa propuesta, ¿no? Totalmente, sí. Empezaron la campaña del miedo muy, muy fuerte hasta el punto de, no sé, afiches por todos lados diciéndoles no al comunismo. Y la verdad es que él no jugó este juego. Él es como una expresión más plebeya, más regional, antilimenia. O sea, si bien hay partidos de izquierda que apoyan su candidatura, son los únicos, digamos, toda la derecha, desde la extrema derecha hasta la derecha más sutil, apoya Keiko. Si bien hay un sector de izquierda que si lo apoya, no se agota. Y no es que lo están votando específicamente por ser de izquierda, sino por ser popular, porque genera una representación genuina con el pueblo. En este sentido es a lo que me refería, con que el filoaje ideológico por ahí no es lo más importante, sino como una cierta rebeldía de los de abajo contra los de arriba. Qué interesante, qué interesante. ¿Vos cómo lo definirías ideológicamente a Pedro Castillo, no? Porque se dice de él que es un hombre de izquierda, que viene de la lucha social, pero que por ahí tiene algunas ideas muy patriarcales, ¿no? Que son propias de las circunstancias en donde vive, me imagino, ¿no? No te creas, creo que a veces el género corre el peligro de ser demasiado, no sé, demasiado urbano o estar limitado a un sector. Él hace poco habló del rol de género, escuché hablar a su vicepresidenta y no me parece que sea un candidato conservador en lo social o con respecto al género. Me parece que es un lugar también donde buscaron ponerlo y que Keiko usó en el debate del domingo, a pesar que sabemos de que Keiko está en contra de lo que se llama ideología de género. Por ser mujer no significa que tenga una política para mujeres. Y bueno, ella, no sé, es de esterilizaciones forzosas, él extracurrió a su madre, o sea, su padre torturó a su madre y ella jamás dijo nada. O sea, digo, no me parece que tampoco el género sea, parece que son artilugios que usan para ir en contra de una candidatura popular. Sí lo definiría como un candidato progresista, pero digo, esta cosa de decir el candidato de ultraizquierda como titula la nación o como titula la prensa, no sé, del comercio, no me parece. Me parece un candidato progresista, no de ultraizquierda. Claro, claro, interesante el planteo que haces, Gárbara. Por otro lado, ¿cómo está jugando el gobierno actual del Perú, que es un gobierno de transición? Ayer, por ejemplo, de pronto aparecieron una cantidad de muertos por COVID que no estaban registradas, y yo me preguntaba, ¿esto tendrá que ver con la campaña electoral? Y la verdad que la situación está grave con el COVID, es real, y no hubo una buena gestión ni del gobierno actual ni del anterior, o sea, de Zagasti. Hubo muchos gobiernos anteriores fuertes, ni de Merino ni de Vizcarra, pero me parece también que hay un proceso de desestabilización fuerte para enroarizar las elecciones de cara al domingo. También lo hubo, bueno, con los muertos asesinados, ¿no?, en la masacre del Brahen. Me parece que están buscando generar un clima hostil de cara al domingo. Claro, claro, claro. Vos ves inexorable el triunfo de Castillo, solamente se lo puede envirlar con alguna maniobra así. La verdad que está rara la situación, por un lado, él fue el favorito de las encuestas, él fue el que salió primero en The Carly Ballotage, y también el favorito de las encuestas, hasta que casualmente las encuestadoras, muchas de las cuales tienen nexos históricos con valijas de fushimorismo, le dieron un empate técnico desde el último fin de semana. Si no, siempre tuvo una ventaja bastante superior de más de 10 puntos. Hay como dos lecturas. Algunos dicen, no, la victoria de él es como inexorable, va a ser por más de 10 puntos, y esto es una estrategia para enrogerar las elecciones. Casualmente también Vargas Llosa, desde Fundación Libertad, antes de que aparezcan los muertos del Brahen, había realizado una reunión en la nueva sede de la derecha, que es quito antes de la asunción de Lazo, y hay como una movida muy clara en su contra, y una de las cosas que se piensa, porque también el fin de semana estuvo Leopoldo López ahí, y demás, es algún proceso de desestabilizar las elecciones, o enrarecer los resultados, para que quede, digamos, a algún organismo internacional, como vimos en algún país vecino, la decisión. Y otros dicen, bueno, no, no van a llegar a tanto y van a respetar las urnas, que sería lo más lógico. Como hay también un armado de distintas facciones de derecha, es difícil saber quién se va a imponer. Pero bueno, esperemos que se imponga la democracia y ganen las urnas. Se corre de muchos riesgos, porque yo creo que el pueblo peruano ya se ha movilizado en su momento, y si le virgan la elección a Castillo, se va a volver a movilizar, ¿no? Totalmente. Por eso podría jugarles en corto. Por esta entrevista, y bueno, la nota en tiempo argentino la recomendamos, porque es muy interesante poder acercarse a esta expresión política que emerge en la América Latina post-pandemia, podríamos decir, ¿no? Así que hasta la próxima, Bárbara Estar Moráñez. Bueno, muchas gracias, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!